Una manía. Besarme el tatuaje de mi hijo cada vez que entro al campo o que me toco, aunque los segundos de momento no han llegado, pero cuando entro al campo me beso el tatuaje de mi hijo. ¿Cuál es su sueño? Un sueño. Yo creo que lo estoy cumpliendo, el poder disfrutar del fútbol como lo estoy haciendo en Primera División, haber jugado Champions, haber debutado con la Selección. Son sueños cumplidos ya. ¿Cuál es su primer recuerdo con un balón? Mi primer recuerdo era cuando yo tenía dos o tres años, que me acuerdo yo que en Castellón, en el barrio donde vivía, pues desde el balcón que vivía en un décimo, veía jugar a los niños abajo y les llamaba para que vinieran a buscarme para jugar a fútbol. ¿Su emoticono preferido de WhatsApp? El del muñeco llorando de risa. ¿A qué tienes miedo? A muchas cosas. Soy un poco miedica, pero sobre todo a la oscuridad. ¿La mejor lección que has aprendido en la vida? Que si quieres algo tienes que ir a buscarlo, no esperes a que venga. ¿Una canción para empezar el día? Las cosas pequeñitas, de Nolasco. ¿Qué le quita el sueño? Pues el bienestar de mi familia, que mi familia esté feliz y esté bien. ¿Qué hace si está deprimido? Pues me pongo a jugar con mi hijo, escucho música, me voy a jugar a golf. ¿Cómo le gustaría que le recordasen? Pues como alguien humilde, cercano, que mis amigos saben, que a pesar de haber sido profesional o estar en la élite, no he cambiado. He seguido siendo el mismo con mi gente. ¿Por quién o por qué cosa lo daría todo? Por mi hijo. ¿En qué momento es feliz? Intento ser feliz las 24 horas del día. Por momentos es difícil, pero tengo una filosofía de vida que creo que no vale la pena. Muchas veces no preocuparse o estar triste por cosas que cuando las piensas ves que hay que disfrutar de cada minuto del día. ¿Y qué hubiera sido de no ser futbolista? No sé, no he hecho otra cosa en mi vida, pero me gustan mucho por ejemplo los deportes de motor o el golf, no sé, algo de eso.